¿Qué es el vendaje funcional? Para la lesión más frecuente, que es el ligamento externo, lo que tenemos que buscar es acercar origen e inserción. Por lo tanto, el vendaje lo tenemos que fijar en la máxima aproximación del ligamento que está lesionado. El más frecuente es el ligamento peroneo hasta la glima anterior. Para ello, colocamos bandas activas, bandas de anclaje, habitualmente lo vamos a poner en la unión del tercio medio y del tercio distal, siempre pegamos por detrás, es decir, por donde lo vemos, y vamos cruzando, teniendo en cuenta que no debe de hacer, tiene que tener la misma presión en la parte proximal que en la parte distal de la banda, sin que nos haga arrugas. Sobreponemos el vendaje, uno, dos, tres centímetros, primera banda de anclaje proximal, la segunda hacemos exactamente igual, con la diferencia que superponemos aproximadamente entre un tercio y un medio, y lo mismo. Así sería mal, mal, y traemos sin que nos haga arrugas. Para las bandas distales hacemos parecido, pegamos en la planta del pie, como el antepiezo que es el más ancho, habitualmente hacemos hemibandas, o sea, la primera, y la segunda, raíz de los dedos, habitualmente una segunda, exactamente para la misma filosofía, superposición entre un tercio y un medio, y la segunda, siempre intentando que tenga las mínimas arrugas posibles, y esto es lo que tenemos ya, lo que se denomina las bandas de anclaje. Las siguientes bandas son las activas, ¿cuál es el objetivo? Que el bostezo que tiene el paciente, lo fije. Para ello, ¿qué hacemos? Invitamos a que gire a través de la cadera, lo máximo que podamos, perfecto, y vamos a colocar tres bandas. La primera banda activa, tenemos que colocarla justo encima del maleolo, debe seguir la bisestriz de la pierna, rodeamos talón, y tenemos que ir justo encima del maleolo peroneal, cubriéndolo, hasta la banda de anclaje. Entonces, gran diferencia que la ponemos totalmente ya, en máxima eversión, pegando la tensión, y esto es importante, que tiene que estar el tobillo, y la banda como si fuese en cuerda de arco. Posición, como vemos, de máxima eversión. Ahora, vamos a hacer un abanico, pero antes, si queremos evitar el pajón anterior, lo que hacemos es colocar una banda justo en talón, que viene a la base, al primer meta, cabeza al primer meta, otra banda exactamente igual, la rodea, y viene hacia el quinto meta. Este sería anti cajón anterior. Colocado así, seguimos en la misma posición, giramos de cadera, giramos, giramos al máximo, perfecto, y ahora, hacemos el abanico, es decir, pegamos encima el maleolo, y llevamos una banda, en la parte proximal, hacia delante, o sea, hacia anterior, rodea exactamente igual que la primera, giramos la cadera del paciente, le invitamos a que la gire, pegamos, sale justo por encima, hacia el maleolo, y a partir de aquí, lo que hacemos es dirigir la banda, claramente, hacia delante, lo que nos permita, le perderá algo. Ya tenemos la segunda banda activa, ahora, giramos nuevamente la cadera, ponemos la tercera banda, igual en el maleolo, exactamente igual, igual en el talón, pero la diferencia es que la dirigimos, hacia atrás, es decir, estamos formando aquí, un abanico, en la parte proximal, lógicamente cerrado, en el talón. Volvemos a girar, sale el vendaje exactamente igual, que la primera y la segunda banda, y la diferencia, es que ahora, vamos a dirigir la banda, claramente, tensándolo bien, hacia posterior. Tenemos las tres bandas activas, volvemos a la misma posición, de partida, volvemos a colocar, una banda anti cajón anterior, una mano va, hacia el primer meta, la otra mano va, hacia el quinto meta. Bien, y a partir de aquí, viene, sin moverlo, exacto, giramos nuevamente el pie, y ahora vienen, las bandas que van a dar, todavía más estabilidad, este vendaje, la ponemos como la primera, o sea, bisectriz, maleolo, talón, rodeamos, y la gran diferencia que tiene es, que antes hemos hecho siempre, hemos terminado, el vendaje, en el lugar de la lesión, y la diferencia de esta banda, es que ahora vamos a terminar, donde hemos empezado la lesión, el vendaje, es decir, en el lado contrario de la lesión, entonces ahora, tensamos a tope, cruzo el vendaje, o mejor dicho la banda, y termino, justo, por encima, podemos, si queremos, podemos hacer, una segunda banda, exactamente igual, termino igual, corto, y si le queremos dar más fuerza, puedo cruzar todavía, un poquito más, ahora, comprobaremos que el vendaje, tiene una gran estabilidad, ¿qué nos quedaría? cerrar, para que no se despegue, y para que no se despegue todo el montaje, la banda sea exactamente igual, pegamos donde no vemos, cruzo mi mano, tenso, compruebo de que no tengo, arrugas, y así, todo el vendaje, pego, importante, en el tendón de Aquiles, para que no ocasione, rozaduras, estas bandas, tienen que ir, con poquita presión, solamente cubrimos, y por tanto, colocamos hemibandas, hemibandas, y en la zona de distal, hacemos exactamente igual, colocamos los vendajes, mejor dicho, la banda, cerrando, y ahora, lo que nos queda, para que no exista elema, es cerrar, muy bien, y ahora, ¿qué nos quedaría? Comprobar la estabilidad, relajamos ya el pie, eso, entonces, diferencia con antes, estabilidad, total, flexión, existe, flexión plantal, existe, inversión, eversión, en cambio, cajón, no hay, y bostezo, cero. cerrar, dices, sierran, no hay. y bostezo, se puede, Gracias.